Señores, continuamos. Mio Sotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Usted entra a YouTube, le coloca Mio Sotis Grullón, se suscribe, le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros. Multiplíquenlo, eso es gratuito. Pásenlo por todas partes. Denle a me gusta, lo comentan. Nosotros hacemos comunicación con el corazón para que a través de este espacio usted se informe. Pónganle atención a esta información. Dice el merengue de que pónganle atención, señores, a lo que voy a cantar, en este caso, a lo que yo voy a decir ahora, en este momento. Para que nadie se lo encuentre grande. Porque en el plano internacional, uno ve como todo el mundo lo califican en igualdad de condiciones. Yo creo que sin temor a equivocarme, le voy a quitar el creo, sin temor a equivocarme. Este es el único país donde, espérate, que cuidado, que es fulano y que importa que sea fulano. Que importa. Que importa que sea fulano. El que sea, el que incurra en una situación, si usted no quiere que lo mencionen, pues compórtese y póngase por la derecha. Todo el que no quiere que lo mencionen en nada, haga lo que usted tiene que hacer. Y nadie le va a decir nunca absolutamente nada. Ni que usted hizo esto mal hecho, ni que usted hizo esto. Cuando usted cumple con lo que le toca, nadie tiene que decirle absolutamente nada. Porque todo el mundo sabe lo que le corresponde. Para la gente ñoña que anda por ahí y que desde que en un medio de comunicación dicen cualquier cosa, se ponen ñoño. Digo lo que pasó en Panamá. Condenaron al expresidente panameño, Ricardo Martinelli, a 10 años por lavado de activos, por lavado de dinero. Un tribunal de Panamá condenó al expresidente Ricardo Martinelli a 10 años y 8 meses de cárcel por lavado de dinero. Tiene actualmente 71 años de edad. El mes pasado su partido lo eligió como candidato presidencial. Oigan esto. Con todas esas acusaciones porque este caso por lo de la condena ahora que él puede apelarla, que él puede apelarla. Pero mientras tanto, cuando usted fue sometido, es lo que yo le he dicho a muchísima gente, mientras el H va y viene usted lo sometieron y hasta una condena se dio. Si a usted se dio una condena es porque algo había. Porque si no, dicen que su político y usted no hay una sentencia. Entonces, su partido el mes pasado lo eligió como candidato presidencial para los próximos comicios. Él permaneció en el poder haciendo un poquito de recopilación desde el 2009 hasta el 2014. Ha enfrentado varios cargos desde que finalizó su mandato. Hace dos años fue absuelto de los cargos de malversación de fondos y espionaje a opositores y periodistas mediante la intervención de sus teléfonos. ahí él fue absuelto de esos cargos y aún enfrenta aparte de este que lo condenó ahora en las últimas horas enfrenta otro caso judicial que se espera que llegue al juzgado el próximo mes en el que se le acusa de leabar dinero procedente de sobornos de la firma brasileña Odebrecht Martinelli asegura que él es inocente de todo eso pero va de tribunal en tribunal y que los procesos legales en su contra tienen como objetivo evitar que se postule de nuevo a la presidencia como uno sabe que en política se puede dar de todo lo que sorprende es que él va de un caso judicial a otro que no es que se ha hecho un solo expediente para él que es lo más adecuado pero cuando aparecen varios casos a ventilarse la justicia algo de todo lo que se le acusa tiene que ser cierto algo aunque sea una sola cosa en el fallo de esta semana el juez determinó que Martinelli y otros acusados usaron millones de dólares de fondos públicos para comprar una participación mayoritaria en uno de los principales grupos de medios de comunicación de Panamá los fiscales alegaron que los periódicos pertenecientes al grupo adoptaron tras la transacción una línea editorial favorable al gobierno de Martinelli eso es lo que le llamamos para los que nos estén mirando el programa lo que decimos que él compró supuestamente esos grandes los medios más grandes para que todo lo que saliera de ahí en cuanto a las informaciones editoriales fueran a favor de su gobierno el juez también condenó al expresidente a una multa de más de 19 millones de dólares muchas veces uno ha escuchado aquí en el país hablar y tratar el tema de que los expresidentes no se tocan pero esa teoría debería ser sobre la base de si esa persona hizo una buena gestión no tuvo ninguna influencia con el bajo mundo actuó como manda la ley no se enriqueció de la noche a la mañana entonces sobre esa base usted dice no nosotros no podemos tocar una persona que haya tenido una hoja derecha una hoja de servicio intachable hacia la nación porque realmente esa persona lo que hizo fue hacer lo que tenía que hacer se le escaparon muchas cosas pero lo que pudo hacer lo hizo con ciertos niveles de dignidad y de coro con respecto al pueblo que lo eligió para convertirlo en el primer mandatario de la nación debería ser sobre esa base a mí a mí siempre me gusta despejar lo de los ataques en política porque aquí y se ven todas partes del mundo políticamente hablando hay sectores porque hay de todo hay de todo y lo vimos nosotros el mejor de los casos fueron los ataques que se le hizo a Lula que hasta lo metieron preso y mire Lula logró salir y miren en la posición ahora que Lula está en Brasil muchas veces se dan manejos políticos pero muchas veces también se dan esos mismos manejos políticos para cubrir porque si yo estuve y no hice tal vez todo lo que yo tenía que hacer pues yo vengo y digo eso no se puede tocar y eso no se puede mirar sobre la base de que sea borrón y cuenta nueva para todo el mundo me parece que nosotros en el país en ese ámbito tenemos que ir avanzando porque es una persona común y corriente que usted ha elegido para dirigir los destinos de un país y sobre la base de ese nivel de confianza esa persona no puede violentar esa confianza de un pueblo hacia esa figura y le digo el por qué porque es que muchas veces no lo hemos pensado pero tú sabes el privilegio que tiene que ser y mucha gente tal vez miren por ahí no le da importancia cuando tú eres escogido que la gente tiene que ir y que tu posición fue lograda sobre la base de que la gente fue y votó por ti en las diferentes posiciones que la gente que va y vota por ti mira ni siquiera lo dicen o se ha convertido en algo normal pero debería ser un privilegio para cualquiera que tú digas fue por elección de un pueblo sacándolo de la presidencia fue por elección de un pueblo que yo tengo tal puesto porque en esa demarcación la gente fue hizo una fila cogió un sol candente y fue y votó por mí por lo que yo soy por mi propuesta óyeme usted que me está mirando y que tiene una posición que usted lo seleccionaron entre una bandeja tan amplia de hombres y mujeres cuando están participando en una contienda y usted dijo wow me escogieron a mí debería este funcionario debería esa persona que ocupa esa posición aparte de tener un agradecimiento enorme por esas comunidades por esas comunidades por esas demarcaciones que te eligieron en medio de tanta gente tener y devolverle a la gente con ese mismo nivel de reconocimiento a ese trabajo que tú expusiste te lo creyeron y la gente fue y dijo tú tú puedes convertirte en eso pero miren yo he escuchado mucha gente decir mi Osoti por fulano o por fulana yo no en tal lugar en tal demarcación yo no les repito mi voto es doloroso cuando la gente llega a un punto y la gente está diciendo eso es doloroso mírense lo estoy diciendo es difícil entonces ponga a escuchar póngase a escuchar cada cosa y préstele atención a esta parte haga un alto hoy y diga conchale mira mi Osoti estaba diciendo en el programa que yo fui escogido y que la gente se movió a votar por mí por mi persona y que que yo he hecho en favor de esa gente que depositó mi confianza porque el elector es por confianza tú no vas y le devuelve al menos que tú no implementes todo el programa que tú dijiste lo voy a ayudar con esto le voy a poner tal cosa el sector el sector va a tener un antes y un después es por promesas es decir la gente te creyó hasta el punto que dijo eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer entonces todo eso tiene que ser sobre la base de que la gente pueda al menos el que el que sale agradecer y ser agradecido por su elección de la gente común y corriente que lo hizo porque el que nombra el presidente de la república es una elección del presidente no ha sido el pueblo por eso me refiero específicamente a cuando uno tiene que ir y votar por esa persona que uno lo haga directamente la gente del pueblo votar por esa persona ahora el común y corriente que ve cuando un presidente por decreto dice fulano nombrado en este lugar este esas son consideraciones directas del que está dirigiendo los destinos del país que dice fulano me puede ejecutar una buena función en esto una buena función cuando usted no le cumple usted no solamente ha traicionado la confianza del pueblo pero el pueblo no fue que lo nombró usted en la posición fue el presidente entonces usted esa confianza que ha tenido el presidente para creer que usted puede hacerlo bien ahí usted lo defrauda por eso es que hay mucha gente que dice y entonces mira la actuación del presidente me ha quitado te ha quitado es porque como el presidente ha creído en ti y ha creído que tú has podido hacer una buena labor desde ahí tú no lo has hecho y que ha dicho él oh pero te di mi confianza te puse te puse también recursos en tus manos para poder actuar en favor de lo que tú decías que podías hacer de la gente y te quemaste te quito por eso dije en el día de ayer que hay mucha gente que todavía no entiende el mensaje del presidente de la república Luis Abinader Corona ojalá que lo puedan entender y que también entiendan este mensaje de Miosotis Cruyón la del 16 despañen el 19 16 10 20 22 Gracias por ver el video.